Cuando tenga un millón Cuando seamos ricos Me compraré zapatos Te compraré un vestido Te llevaré al paseo Donde pasan los gringos Y compraré una caja entera de cigarrillos Agua, la lluvia sobre el río Agua, la lluvia sobre el río Cuando tenga un millón Descansaré el domingo A la deriva total que apuro tenerlos ricos Cuando tenga un millón Cuando seamos ricos En la proa descanso Te quitaré el vestido Agua, la lluvia sobre el río Agua, la lluvia sobre el río Agua, la lluvia sobre el río Gracias, muchas gracias.